A continuación, les damos a conocer el más reciente boletín de COVID-19 sobre los casos nuevos y los recuperados en el municipio. Según el último boletín publicado en la página de Facebook de la Administración Municipal, a la fecha en Sonzón se han tomado 980 muestras a posibles casos de COVID-19, de las cuales en total 197 han salido positivas. Igualmente, 18 personas se encuentran activas con el virus en el municipio, 17 en la cabecera municipal y una persona en el corregimiento San Miguel. Además, 178 ciudadanos se han recuperado del virus y una persona se reporta como fallecida en Sonzón a causa de la infección por el coronavirus.